Chicos, me fascina estar en un gimnasio en San Juan y que estén todos hablando no quiero filmarlos porque si no, estoy estrellando como la cara pero hay toda gente hablando, comiendo bizcochitos y tomando mate, o sea, amo este gimnasio todo lo que está bien y todo lo que está mal ya está chicos, ya salí del gimnasio me fascina este lugar o sea, en un momento veo a una chica que se va al vestuario y sale con un mate y bizcochitos, y los ponen a una mesa y se ponen a comer todos y se ponen a charlar y yo digo, ¿qué? yo no sabía lo que pasó, hubo un temblor que yo ni me di cuenta, pero veis que la gente empezó a gritar tipo, ah bueno, tampoco gritar, es exagerado pero empezaron como, ay faraona, faraona, se mueve el parante se mueve el piso, y yo, ¿qué? o sea, yo no sentía nada me fascina las calles del sur no sé si San Juan es el sur o el norte, creo que el norte no es pero mepa que es como el centro, pero miren lo que es esto el piso está como lustrado y está todo así, o sea, igual yo sé que estoy en el centro, que es la zona como buena pero igual, la limpieza chicos o sea, está todo perfecto tengo ganas de hacer una especie de talk show que se llame, entre Martina y vos arre, copia de memoria pero el tema es este pienso que la gente que va a andar sus problemas va a andar problemas pelotudos porque nadie que tenga un problema en serio va a ir un programa o sea, yo si tengo un problema con mi pareja estoy a punto de separarme no voy a ir a ventilarlo arre que sí también tengo ganas de agarrar una novela y hacer video de reacción a toda la novela tipo cada capítulo por capítulo onda que empecemos a mirarla todos juntos pensé en María la del barrio pero el tema claro, las novelas duran como 90 capítulos y es mucho, hacer 90 videos ¿no es medio pesado? ¿qué piensan? y estoy pensando todo esto porque estamos llegando al final de Popstars ya, en realidad Popstars dura creo como 30 capítulos pero la verdad que a las bandanas las eligen ya capítulo 13 así que se termina ahí chicos ya no da para más estirar eso entonces ahí digo ¿qué otra cosa puedo hacer? a ver, ¿con qué puedo currar? me están diciendo muchos que ha habido reacción a RuPaul a RuPaul que lo amo mal pero esto me van a matar pero no me gusta ese programa no me divierte traté de ver una temporada y sé que son todos fanáticos y ama a su drag queen preferida no me pasó todavía sorry, not sorry no sé si les conté que en Argentina hubo un proyecto para hacer el programa este de RuPaul pero adaptado acá y me llamaron a mí de jurado y a mí me pareció tan poco serio además como yo que no tengo nada de esa cultura voy a evaluar drag queens que es toda una movida impresionante encima el productor que me llamó cuando le digo esto me dice pero vos sos la faraona vos también te vestís de mujer ¿viste cuando decís señor? señor usted no entiende nada o sea yo me pongo cualquier cosa de mi madre o sea ser drag queen es como es todo un concepto que yo no tengo chicos me dijeron todos que esto no es un tender sino un coso para apoyar la valija que igual no entiendo bien por qué uno apoyaría la valija y si la puedo apoyar en la mesa o en el otro lado no sé pero bueno nada es para eso chicos nada me gustó y salí haciendo Goya con Martín así que está buena la nota porque salí haciendo Goya con Martín en el video vayan a verla lo dicen en esta historia y en la anterior chicos hasta el video yo de San Luis que hermoso show gracias a todos por haber venido ay que que lo amo que tengo a la puta madre y miren la comida que me dejaron hermoso es todo estas banalitas desecadas son sanas porque me da como que parece que estás comiendo una banana pero debe ser como bien chocolate es muy rico chicos me están preguntando a todos por qué no subí el video de Jimena Barón hoy y es porque la conexión en San Juan y en San Luis en los hoteles es una verga no puedo descargar o sea me mandó mi editor el video para que yo lo reedite no lo puedo ni descargar pero el sábado que llego a Buenos Aires lo subo el domingo les llego al hotel y voy a seguir comiendo esta bella comida ahí secada me encanta que siempre que salgo de los shows me preguntan faraona y ahora donde se sigue la fiesta donde vas y yo chicos me voy a dormir al hotel estoy devastado o sea yo sé que la vida de gira para siempre cuando uno lo ve de afuera queda como ay la ves pasar re bien todo el día en orgías drogándote todo el mundo piensa eso de mí que yo te diría en orgías drogándome y no ya o sea ay chicos podes creer que me quiero bañar estoy todo transpirado del show entro a este baño del orto a este hotel de mierda ¿qué es esto? miren que yo a ver he estado en lugares de mierda en India pero nunca había algo así eh nada chicos no me voy a bañar lo lamento sorry not sorry no me voy a bañar